la manera que me refiero solo porque parece al diablo a la distancia él ando aquí con el bayucada siempre la bayucada que este niño se enamoró también de algo de lejos y el primero va a ser algo tierno y el sapo cuál es tuyo la loción que te di papá cuando una cuando la persona te gusta y te cae bien aunque aunque se hace esto fíjese pero lo pueden ver bonito aunque sea feita la ven bonita no se hace nada que le gusta pues y por qué queda así usted pensativo a usted estaba diciendo si lo que estaban diciendo estaba perdida la mirada de la norma vaya pues tenemos que continuar con lo de nosotros no es eso no es más que me importa usted ves el tierno y va para el café, para el café, para el café, para el café vaya entonces aquí ya hubo declaración o no iba a declaración pero es que no se le declaró bien solo a lo que te diga que el día va es que te he dicho la palabra aburrido me se va a poner en alguno pues así tiene que hablar con eso en el lugar de déjale fe vaya chus vaya chus vaya chus vaya chus escupiéndola está va a creer no va a respirar no va a respirar eh Jocelyn desde que te conocí me enamoré muchísimo de ti y pues me encantaría salir contigo yo creo que el mes ya no va a pasar por estas casas rentiados prácticamente rentiados tienen esta ficha la pavimenta el café sí sí pues sí de la mano y clavado en la bicha que vaya a creer mire mire yo le voy a decir algo yo viendo el carro estaba como te decía pues desde que te conocí me gustaste mucho te dejaste de multi plaza y como te digo que quiero salir contigo y te digo que nunca cambien tu forma de ser porque en realidad sí me gusta muchísimo y la que me eso tiene blanco con él entonces entonces a mí no me ha convencido una pelada que te cae en papá en cambio hay otras personas también que le gustan hay una cara de simio mire una cara de simio no es una cara sabe cómo se mira como cuando julio no se va a cortar el pelo como de un mono peludo si no les digo yo nadie me hubiera dado cuenta yo dije miren el cielo que bonito está yo estaba preocupada porque mi tío él me la hice y le acabo parqueado yo dije iba a regresar por los 20 dólares será que ellos en ella cayó pues cree que ya estuvo es que ustedes han visto más de lo que yo he visto creo yo me contó que también le llamaba la atención la no te gustaba yo siempre julio no te gustó dios es que no es fea pero vaya bien o sea que o está como el sapo con ella nuestro tipo tiene que ser tiene que ser estilista haber nacido hombre y tener una ser youtuber instagramer y por último marica entonces tenemos tenemos que armando la lista está listo papá aquí en la día zapo 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 ahí está con el amor cama lleno de que hago mire como la anda enrollando al seco le digo que el trajero yo me he podido rebuscar no ya fue seco ya fue vamos a ver si vos me lo estás pidiendo pero si pido una solo para mí la misma es pero dos veces gracias Pesi gracias entonces gracias vaya comenzamos comenzamos del más bajo para arriba vaya este la sábana peluda quien se la quiere ganar la sábana peluda vaya el que se coma cinco ajos y un huevo no es una suposición no no es suposición es que vamos a hacer todo de verdad papá no es que ahorita el primero mañana va a ser que vamos a ver los participantes y un huevo así dice acá y los ajos y los huevos los tendríamos aquí o ellos tendrían aquí no lo vamos a tener listo vaya como digamos que son tres participantes vale vamos a dar los ajos los ajos así con cáscara y vamos a tener cartón de huevo entonces tienen que pelarlo comérselo y luego y luego comerse el huevo también y el primero que lo haga se gana la sábana peluda no echan la basura aquí me está barrilito hijo dame aquí la basura dame aquí la basura yo ni siquiera he botado basura dame la pibra a mí aquí de aquí aquí necesitamos más sábado para mañana aquí así va 25 2 más ya ahorita ya casi para ganarse la peluda hola para ganarse la peluda o sea va a decir ya o ya o como es que vamos a simular el por eso es como como 4 como aquí 1,5 armando ay Dios que es para 1,5 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